mmmm un change virgolini ooooooooo que mujer estoy galo así no, así, así no, ahajajajajajajajajajajjajajajajajajaja eaaaaah Coñolio ostia al lado, perdón por un momento hemos girado los dos a la vez vale, ten no party ere Quiero hacerlo, quiero, escúchame, escúchame. Hemos ido los tres a la vez por un momento, esto lo aprendí, escúchame, esto yo lo aprendí en en Crecodia, esto lo aprendí yo en Crecodia, pero te lo llamo, voy voy, y yo, encima ya, ah vale, ya tú. ¿Cómo que no está disponible? Claro, es que se ha acabado ahora por lo... Ah, ahí ya está. Hola, ¿este hombre va a llegar o...? ¡Ponte, te agarré, ponte, 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 ponte... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Cácii, casi, casi, casi! ¡Ahúlll!ую4 Bueno, yo me tumbo aquí un rato, bueno, en el suelo también, a ver si ruido. ¿Me da una tentación tirarme a la mesa en plancha? No, no le sabes. ¿Qué? ¡Mucho! Venga, 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 venga. No, 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 no. No, no voy a hacerlo nunca más. No lo hagas, 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 no lo hagas. ¿Qué pasa? Escúchame, no sabía que era tan elástico. No sabía que era tan elástico. No sabía que era tan elástico. Ya no te tienes que preocupar por ello. Esa voz, se ha partido la desinvención entera ¿Pero yo? Yo No, 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 cero, cero Mira, 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 mira ¿Qué haces en mi mollo, yo, yo, joder? ¿Qué haces en mi mollo que has sacado? Ahora, llámame, ahora, llámame, es el momento Es el momento, es el momento, es el momento Vale, y los tres a la vez, importantes Una Por nada Simon, no me lo tengas en cuenta Solo te pido eso Lo tengo a ver Lo tengo a ver Es fantástico De hecho, sí De hecho, estaba cansado desde hace mucho tiempo Has dejado de follar, pero ven También lo hagamos Pero le está dando la bronca con los brazos del centro Sí, 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 sí Entonces, hagamos Es el baile ruso Y lo queremos poner, lo queremos hacer en el leasing Por favor No quiero No tengo Vamos, sincronizadísimos Hombre De la pura estepa rusa, tío Hostia, no contaba yo con el muro De aquí despegamos, gente ¿Cómo comiste? ¿Qué te fue con mi sobrina? ¿Qué te fue con mi sobrina? Espérate, espérate, espérate ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has intentado? No, si no tengo balas Tengo pistola pero no balas ¿Qué tal con mi sobrina? El que la ataca para entrenar es para atrever Muy baja, la verdad Muy baja ¿Y qué habéis hecho? Pues mira, si... Se ha quedado bogeado Me ha derrotado el empleado Bueno, pues lo que te estaba diciendo Pues fuimos a una tienda de roba La tormenta se aproxima ¿Qué tal todo? La badé que te parió Qué puto susto me he pegado La tormenta estaba literalmente al caer Y entonces la he traído aquí Y se ha ido a dormir Tampoco hay mucho que contar, ¿sabes? ¿A dormir? ¿Dónde? Aquí O sea... ¿Al piso? Vamos a su habitación ¿Cómo? ¿Está en mi penthouse dojo mojo? ¿Toyo mojo? ¿Hoyos? ¿Por qué hay mucho mojo? El mojo tojo, tojo mojo Yo, no lo que tengo No, no sigues Pero... ¿Qué, qué, qué? ¿Has sacado algo de eso? Eh... A ver... Pero... Pero... Pero, macho Si es que no puede ser, ¿eh? Si te sirve de consuelo Si te sirve de consuelo Para que... Hoy duermas tranquilo Mañana hemos quedado Si te sirve No sé, pero... Pero antes de que le dé por dar más mía Estoy por rinme a mi piso, ¿eh? Bien, bien, bien ¿Y te gusta la chica, entonces? Y dale con... Si la agua la fuma Pero... Pero me... Pero me quiere dejar Aunque sea con hacerlo, paco Pero vale Porque ella se ha gustado de ti Hostia Te tengo que hacer una pregunta Te tengo que hacer una pregunta Mira Estamos en la tienda Y me dice Él me ha dicho algo Pero no te voy a decir el que ¿Qué le dijiste? Lo que me dijiste tú Que te parecías un poquito de dica Y demás ¿Eh? Eh... Eh... Bueno, qué gracia Se lo das a la muchacha No 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 se lo ha tomado No 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 Escúchame Me acaba de dar ¿Estás diciéndole que le emborrache? Me acaba... No, peor Que tiene 16 años Eh... Tango Pero... Espera un momento Espera un momento Espera un momento Esto está escalando muy rápido Esto... Esto está escalando muy rápido Espérate Esto está escalando muy rápido ¿Pero qué te ha pasado? Te jodes Ahora se va a pasar Que la niña tiene 16 años Básalo Ya, ya, ya Pero... Pero... ¿Cómo le voy a dar a alguien Que está dormida? Coño Eh... La bestia pas... ¿Le has dado Popper, hijo de puta? No Popper con un crack Con un poquito de... Creo que nos hemos saltado de ese pequeño detalle De 16 años Hello Hello, police No, 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 no Alarmar, malar Buenas noches Buenas noches A ver, ¿cuántos días tienes tú? Cero Igual se puede salvar No, 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 no No me salgo No me salgo No me salgo A ver, a ver, ¿cuántos días tienes? Sí, sí, Simon Eso de arriba es marihuana ¿Cuánto querés? 10 Mejor 25 Uy Pues casi la adivina, 26 Pues bueno, no está mal Bueno Yo me llevo con ella... ¿Cuánto? Es confidencial Pero parecido rango de edad ¿Cuánto? ¿Qué dices? Y ahora dice... Pues mira, me voy a... Que se tiren solo el trauma, tío Que no lo veo Que hijos de puta Hola, buenas Qué bote, qué bote, qué bote Bueno, pero no eres menor de edad, ¿no, Simon? No, pero... Cuando cumpla 18 te lo pueda Se lo piensa ¿Cómo? Que tienes menor de edad Mira, yo... Pero... ¿Qué? Yo me estoy... Simon, quedas detenido Vale Dime ¿Qué edad detenido? Oye ¿Por violación? ¿Cómo? No, en verdad no ¿Cómo? ¿Cómo? Esto está escalando muy rápido Y muy raro Me voy de la vida No, Simon tiene... Sí, te lo dije Prácticamente la misma que tú Sí, 21 22 y lo 22 Te ha remolado la misma, filipollas Pues eso sí, lo mismo Deja hueco Y ella tiene 17 Sí Simon ¿Dónde estás? Ah, vale 29 No 23 No Madre, tú ¿Más? Sí ¡Violadora! ¡Ah, te imaginas! ¡Asaltacura! Sí, sí lo es, sí lo es No mientes No mientes 29 ¿Y este por qué se llama? Y este también Coño, ¿qué me ha pasado malo a mí? Joder Pues ahí lo tienes 7 años de nivel el día no es tanto 2 años más que yo No es tanto para ti Que eres poli Y te puedes liberar fácil No, 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 no Digo para la... Para cero Hoy ¿Cuántos tenían? Que no me ha quedado claro Yo tengo 26 Bueno, a ver Te voy a dar hostias hasta que salgan pares A ver Pares, pares Así que Lo tienes fácil para que salgan pares Porque ya de por sí es par Y... A ver Cero Porque si voy de un año Haz lo que quieras, eh Pero... Pero... Quiero decir Que yo no he hecho nada Que yo no he hecho nada Que yo no he hecho nada Plántéatelo A los peoradores le dan bien por ti A mi hija Por cierto ¿Habéis visto la tele? ¿Habéis visto la tele? ¿Habéis visto la tele? ¿Habéis visto la tele? Yo no me voy a poner a ver la tele Ya no puede ser mi sobrina Tiene que ser mi hermana O algo Pero... ¿Y el porno? ¿Pero qué? ¿Porno? A ver ¿Qué? ¿De cago en la puta? ¿Qué? ¿De 21 a 16? No lo sé Pero qué Acá no te aburras nunca, eh Oye, pero... ¿Por qué tienes... ¿Por qué tienes una pantalla de 200 pulgadas? Pero escucha Aquí... ¿Por qué no? Oliver y Benji Cuidado que el canchero ve el naranja Escucha Aquí un capítulo de Oliver y Benji Son tres No jodas Claro, porque es más grande Claro, porque el campo ocupa todas las pantallas Joder Tranquila, tranquila No tengo que no avisar Te voy a cortar toda Ay, Dios Bueno ¿Qué pasa? Volvió 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 A ver Quiero hacer lo mismo ahora ¿Cómo lo has hecho? Lo tuyo no se lo siento Bueno, vale No pasa nada Pero creo que voy a hacer lo mismo que hizo ella Uy, perga Ok Hostia Ahí no Ayuda 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 También me queda igual Me queda igual Pero, pero, pero ¿Y si hago esto? Ay Vení No, ayuda Uf Eh, eh Eh, eh Eh, eh ¿He vuelto? Hola Ahora, ahora Uy, sí, sí San Pito Pato Eres tú ¿Y? ¿A dónde se han ido? Eh Ah, se fueron Ah, no Ah, por aquí Ah Eh, eh, por favor Gracias Joder Las puertas nunca serán lo mío Sí Jefe Pa' ver la Pa' ver el partido Ahí Aquí Hostia Esta sala sí que me mola Es sala de negociaciones ¿Y qué? Negociaciones Pa' qué los sofás cuando el suelo es cómodo A ver, es tarima buena La verdad es que sí Buenas noches Es hora de ganarse el ascenso ¿Qué pasó? Ok No lo tengo muy claro No lo tengo muy claro, Joey Escúchame, a ver Si no estás contento con el dinero Solamente me lo tienes que pedir Joder Ya te lo dije Yo ya te lo dije Si necesitas dinero Me lo pides La cosa es que yo me pensaba Que en esta transacción Iba a ser yo que estaba abajo Pero bueno Vamos a ser Más por otro lado Pero el asunto Madre mía Hostia Eh Sabéis que esta Esta camiseta Por lo que sea Brilla ¿Brilla? ¿No? Sí Esta camiseta Ahora, ahora Pero De repente Llegamos a la oscuridad Me veo totalmente negro Y de repente La camiseta brilla Yo lo he visto Un momento Y con la funda De móvil Y todo Sí, sí Es exactamente lo mismo Que con la funda O sea, tenemos que estar En un lugar oscuro Para ver eso Ahora ¿Qué color es? Verde y comado Verde y comado ¿Han puesto colores no? O sea, ¿o qué? ¿Es como el mío? No, no No Verita sea Que sepa Hay siete nada más Hay ocho Ahora Ahora Ok A ver que yo me paso Cada vez A ver si tiene naranja Por fin ¿Y tú Cero has comprado La portátil? ¿Para qué quiere eso Cero? Que se yo Todo el mundo está En plan ¿Tú para qué te has comprado La portátil, J? Para tenerla Porque soy Extrañamente rico Extrañamente rico Sí Ya A ver No te voy a engañar Es que En la tienda Se gana mucho dinero Esta es la habitación El sexo literal Eh No, es la habitación De ver el partido Exacto Está hasta la tita Verás, ahí es la tita Madre Ah, o sea Que quiere pelar Madre Hombre ¿Eres un merengue? Sí Opa Tenías que tener El pelo blanco No, sala de reuniones Sí ¿Tú querés payaso? No De repente Pongan porno Pongan porno Me voy a meter contigo Me prefiero ir a Sevilla ¿Porjeas? Por cierto Sam Por lo que sea Tu penthouse Tiene una manía Muy fea De intentar Tragarme ¿Cómo? Pero Que tu casa Le quiere parque ¿Qué? El balcón ese Sí ¿Cuál? Está bonito Si yo lo disto yo Cero, cero Si tienes vértigo Te cuidado Yo se lo digo Vamos para allá Salto Hago ¡Fui! Simon ¿Dani? Ajá Os tenéis que pedir ahí la mano ¿Dónde? Vení Allá Allá Mayan Ah, espérate, 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 espérate Eh, eh, eh ¡Ah, ah, 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 ah hahahah BigQuery Unifig Gracias.